ah 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 yo me quiero sentar aquí mirarte aquí dormidamente acaba nuestra historia en esta noche rota que entre el cielo yo no puedo descartarte y ponerte entre tus manos como arena donde va el amor de callar, de callar que se lleva en la alma y se va alejando como el viento a donde va el amor de olvidar que se lleva la vida y se duerme poco a poco el viento y el hijo mío ahora hijo mío ya como un rubio ya ¿dónde está el hijo mío? mi hijo de acuerdo y otra vez descubro que tu cuerpo hay en mi memoria como un viento viejo que te ha ido como un viento a donde va el amor y se va alejando como el viento a donde va el amor y se vuelve poco a poco con dolor y se vuelve poco a poco que se vuelve a llevar degow que se vuelve poco a poco con dolor que se vuelve lại Un saludo a Pucha del cumpleaños Un saludo a Pucha que pasó por aquí Hace una foto con Ricardo Montaner Cuánto tiempo que nos la había pedido a través de Hullhead Station Right here in New York City, in New Jersey New Jersey? New Jersey ¿Qué le dice? 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 Nos pidieron que venga para el cumpleaños en Pucha y vine, mi amigo Julio ¡No habla venezolana, no habla venezolana! ¡No! Espera, vamos a ver ¿Vos? 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 ¿Oye chamo? ¿Canzario? ¿Oye chamo? ¡Canzario colombiano! ¡Somos chamo! ¡Canzario! ¡Chamo! Chama, 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 se siente bien, chama ella va a ser la paja en la boda mía la paja la hace cindy ahora con ustedes chayán se dio un tantabana en la playa qué es lo que tú eres lo que tú quieras es fácil gracias